Hay una denuncia que ha prosperado a ex directivos de Unión Eléctrica por supuesta estafa contra la Mutual. Un caso que se viene investigando desde hace 6 años. Por ahora los caballos de Carreros, los que se usan en la calle, no se van a usar en cabalgatas. En Carlos Paz, la municipalidad advirtió a Euromayor que no va a autorizar el acueducto para Tierra Alta. Palabra definitiva. Y otra noticia de Carlos Paz, incautaron un arsenal en el patio de una casa. Había entre pistolas, calibre 11.25, carabinas, miras telescópicas y municiones de distinto calibre. En el sur cordobés, atención, hay un nuevo sistema de seguridad de alarma vía celulares que ya lo utilizan 5 localidades. Etruria, Coronel Moldes, Jovita, Santa Eufemia y San Basilio. Muy bien, gracias. Lo de Carlos Paz ha sido realmente impactante. Cerca de mi casa, barrio del canal. La cantidad de armas incautadas que estaban enterradas, un perro de la División Canes de la Policía fue el que detectó todo este arsenal que estaba enterrado. Estaba envuelto en bolsa de consorcio. Un perro adiestrado para descubrir metales, cosas de fierro. Impresionante, impresionante. Estaban enterrados en un tambor que tenía bolsa de consorcio. Estaban enterrados y el perro olfateó y descubrió este arsenal ahí en el barrio del canal. Trabajó el comisario Quevedo, el comisario Muñiz, en una gran tarea de la Policía de la Provincia.